Desde la tierra de los Incas, Cusco, nace esta bonita inspiración, Estudios Chispas. ¡Uh! ¡Catay! ¡Vamos! ¡Mastuica! ¡A cantar! ¡Para mi gente buena de Justo! ¡Los vivos de Chumivincas! ¡Es Pilar! ¡Ariba Cana! ¡Siempre, siempre! ¡Llevando un alto! ¡Nuestro requinto nacional! Por todo el sur del Perú, ¿sí o no? ¡Siempre! ¡Con la promotora Caipa! ¡Y HBQ Producciones! ¡Oh no! En Arequipa, en el Cusco, cantando, bailando, con mis amigos, tomando cerveza, hasta el amanecer. Yo soy soltero, libre, muy libre, para cualquier edad. Ven a mis brazos, baila conmigo, paisanita mía. En Pocahontambo, en Chayabama, cantando, bailando, con mis amigos, tomando cerveza, hasta el amanecer. Yo soy soltero, libre, muy libre, para cualquier edad. Ven a mis brazos, baila conmigo, paisanita mía. Oye, Carlos Fernández, para Hermógenes, siempre por calca. Vibra esa guitarra, oye, chiquischa. Y cómo baila, cómo goza los amigos de Arequipa. Suelto, mal donado, avante y sigo, perdón. En Cajamarca, en Huancayo, cantando, bailando, con mis amigos, tomando cerveza, hasta el amanecer. Yo soy soltero, libre, muy libre, para cualquier edad. Ven a mis brazos, baila conmigo, paisanita mía. Tengo congate, en Carboyo, cantando, bailando, con mis amigos, tomando cerveza, hasta el amanecer. Yo soy soltero, libre, muy libre, para cualquier edad. Ven a mis brazos, baila conmigo, paisanita mía. Oye, Carlos Fernández, Isaias Fernández, quito. Oye, Amílcar Fernández, siempre por nuestra tierra. Urcus, quismicanchi, campan, cámaras, yo no. Vamos con sentimiento, cariño y amor. Marco Vila. Eso sí, eso sí, Cholita, cantando, bailando, alegre. Dime, dime con sinceridad, cómo te sientes en mis brazos. Eso sí, eso sí, Cholita, cantando, bailando, alegre. Dime, dime con sinceridad, cómo te sientes en mis brazos. Con bastante cariño y respeto, para el rey de jazbas y carnavales. Con mi huaraca de canas, Cristóbal Choquenaira Labra. Me dicen que me andas buscando, aquí me tienes paisanita. Me dicen que me andas buscando, aquí me tienes paisanita. Cantando, bailando, alegre, gozando feliz de la vida. Cantando, bailando, alegre, gozando feliz de la vida. Me dicen que me andas buscando, aquí me tienes paisanita. Me dicen que me andas buscando, aquí me tienes paisanita. Cantando, bailando, alegre, gozando feliz de la vida. Cantando, bailando, alegre, gozando feliz de la vida. Y con cariño, para mis padres, feliz Quispe. Y para mi tía linda, Valentina Quispe. Sí, señor. Sí, señor. El chay no te empuchiriucho, que bien se come en mi Cusco. Chucrito verde de urubamba, que bien se come en mi Cusco. La chicha de jora y frutilla, que bien se come en mi Cusco. La chicha de jora y frutilla, que bien se come en mi Cusco. El chay no te empuchiriucho, que bien se come en mi Cusco. El chay no te empuchiriucho, que bien se come en mi Cusco. El chay no te empuchiriucho, que bien se come en mi Cusco. Donde se baila y se goza, los casuas y carnavales. El chay no te empuchiriucho, que bien se come en mi Cusco. Donde se goza en mi Cusco. Donde se goza en mi Cusco. No te empuchiriucho, que bien se come en mi Cusco. Es la muerte en tu corazón. Y siempre, siempre, más unidos que nunca Los hijos de Wilka y Marco Wilka Con cariño Y nos vamos a la tierra linda de Machaca Purcos, Quispi y Canchi Para la familia Quispe, familia Wilka Pásame la chelita Con clase y elegancia Los hijos de Wilka Ya no me importa, ya no me interesa Saber si me quieres o no a mí No soy de los que ruegan de rodillas Como un mendigo, mendigo de amor Ya no me importa, ya no me interesa Saber si me quieres o no a mí No soy de los que ruegan de rodillas Como un mendigo, mendigo de amor Siempre, con Radio TV, Poder Huayna En el centro poblado de Caury Oye, Edwin Walpawamana, sí o no Y nos vamos a la provincia folclórica de Pocatambo Chayamamba, Juancarán y Caical Para qué, para qué me pides que te quiera Para qué, para qué me pides amor Sabiendo que yo no te quiero, te adoro No más no pretendes que te quiera yo Para qué, para qué me pides que te quiera Para qué, para qué me pides amor Sabiendo que yo no te quiero, te adoro O más no pretendes que te quiera yo ¿Para qué? ¿Para qué me enamoré de tu chiquita? Si tú eres una traicionera Por eso, adiós mujer Hasta nunca ¡Ay, chau, chau! ¡Como dile mi corazoncito! ¡Ay, chiquita! ¡Chachupida! Ya no me importa, ya no me interesa Saber si me quieres o no, mami No soy de los que ruegan de rodillas Como un mendigo, mendigo de amor Ya no me importa, ya no me interesa Saber si me quieres o no, mami No soy de los que ruegan de rodillas Como un mendigo, mendigo de amor ¡Sí, cariño! ¡Para la familia! ¡Ojera, Iapú! ¡Yapelín, Ojera! ¡Siempre con los baños normales de Chimorra! ¡Arriba, Chayamamba! ¡Bongartambo! 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 Y nos vamos, a mi tierra linda Machaca, para toda la familia Quispe, la familia Huilca, la familia Concosi, la familia Uturuncosi o no, y para Quispe Producciones, en Canca. Arriba Justo, Arriba Purimau, Chai Guaguacho, y Arriba Tongo Bamba, eso, y para la Constructora Turri, Mario Quispe, Alicia Álvarez, siempre por Justo, pásame la Chelina, pásame la Chelina. Baila, baila, baila chiquita, goza, goza, goza flojita, bailando así.